Empezamos limpiando de grasa exterior este trozo de redondo de ternera de 1 kg aproximadamente. No hace falta quitársela toda, pero sí la que veamos más dura o tipo tendón. Hay varias maneras de preparar el roast beef. Yo he optado por hacerlo al estilo de los delis neoyorquinos. En el canal tenéis otra receta de roast beef que en aquella ocasión hice al estilo inglés. El horno es importante tenerlo precalentado a máxima temperatura, calor arriba y abajo. En esta receta es muy importante controlar la temperatura para conseguir el punto de la carne deseado. Vamos a triturar 120 g de sal gruesa junto con 25 g de granos de pimienta negra y 6 ramas de romero fresco, solo las hojas. Trituramos bien. Esto va a ser lo único que lleve nuestra carne. Untamos bien la carne con esta mezcla de sal, pimienta y romero. Hemos de asegurarnos de cubrir bien la carne por todos lados. Colocamos el trozo en una bandeja de horno. Si es como esta con rejilla, mejor, porque así los jugos caerán en la bandeja inferior. Si no, también podéis utilizar la rejilla y bandeja del horno que hacen la misma función. Para controlar la temperatura voy a poner una sonda en el interior de la carne. De esa forma nos aseguramos que alcance la temperatura ideal. Entre 55 y 60 grados sería el punto equivalente al medium rare americano. Introducimos la bandeja en el horno. Bajamos la temperatura a 200ºC y horneamos hasta que la sonda nos indique que ha llegado a la temperatura marcada. En mi caso ha tardado cerca de una hora, pero cada horno es un mundo, así que fiaros más de la sonda que del tiempo. Sacamos la pieza del horno y la dejamos reposar 15 minutos tapada con papel aluminio. Esto hará que los jugos se repartan bien por el interior. Pasados los 15 minutos, ya podemos ver el interior. Por dentro queda jugosa y rosita, pero no muy cruda. Pero repito, el punto de la carne es siempre al gusto. Dejamos que se atempere y luego la reservamos en la nevera. Seguimos con el resto de elaboraciones del sándwich. Vamos ahora a hacer una cebolla caramelizada al estilo americano, es decir, con mantequilla y azúcar moreno. Pelamos una cebolla, la partimos por la mitad y la cortamos en fina juliana. Echamos 30 g de mantequilla en una sartén. Cuando la mantequilla se derrita incorporamos toda la cebolla, salamos ligeramente e incorporamos 15 g de azúcar moreno. Mezclamos bien y dejamos que se vaya caramelizando poco a poco. Cuando empiece a dorarse echamos 30 ml de agua para desgrasar el fondo y que siga caramelizándose. Fijaos que pintaza tiene, no es como yo suelo hacer la cebolla caramelizada normalmente, pero oye, si nos ponemos, nos ponemos. Laminamos el roast beef ya frío con el cortafiambres. Si no tenéis, lo podéis cortar con un cuchillo bien afilado. La idea es que quede bien fino. Lo ideal para hacer este sándwich es utilizar rebanadas gruesas de pan de molde, aunque también se pueden usar panecillos de hamburguesa. Las pintamos por una cara con mantequilla derretida y colocamos las dos rebanadas sobre la plancha, con la cara pintada tocando la sartén. Dejamos que se doren ligeramente. Ya solo nos queda montar el sándwich. Pintamos el interior de la rebanada que va debajo con mostaza. La mostaza le va de fábula al roast beef. Rellenamos generosamente de lonchas de roast beef. Y cuando digo generosamente lo digo de verdad, hay que rellenarlo a tope. A continuación ponemos la cebolla caramelizada. También podemos ser tan generosos como queramos. Acabamos con un par de lonchas de queso cheddar. Esta maravilla la vamos a gratinar en el horno hasta que el queso se funda, no más de 5 minutos. Tapamos con la otra rebanada de pan de molde y listo para servir. Mirad el corte de este sándwich. Esto es food pork del bueno. Y de sabor está tremendo. Nos vemos en la próxima receta. No faltéis.